Hoy vamos a preparar unas deliciosas copas con Cheesecake de fresa Los ingredientes que vamos a necesitar son 350 gramos de queso crema, 200 gramos de fresas, 100 ml de nata para montar, 75 gramos de azúcar, 5 ml de esencia de vainilla, 3 hojas de gelatina y galletas tipo digestive Y aquí tenemos las fresas, el azúcar, las galletas, la gelatina, la esencia de vainilla, la nata y el queso crema Para empezar la receta vamos a coger las fresas, vamos a quitarle la parte de arriba y vamos a cortarlas en trocitos y vamos a ir añadiendolas a un tarrito Una vez las tengamos todas cortaditas, vamos a batirlas, así que con ayuda de una batidora eléctrica las vamos a hacer puré Una vez tengamos el puré de fresas, vamos a coger un colador y vamos a colarlo, así evitaremos cualquier grumito e impureza de las fresas Y cuando lo tengamos, lo reservamos Ahora vamos a coger las galletas y vamos a triturarlas Lo que voy haciendo es primero trocearlas un poquito para así luego que no sea más fácil triturarlas con el mortero Como veis debe de estar bien trituradito pero que aún así queden unos grumitos bastante gruesos Por otro lado vamos a poner a calentar la nata Y añadiremos el azúcar Y con ayuda de unas varillas manuales vamos a remover un poquito para que se integre Cuando veáis que se ha integrado un poquito vamos a añadir la esencia de vainilla y vamos a seguir mezclando Mientras se van integrando estos tres ingredientes vamos a poner a hidratar las gelatinas Así que introducimos las hojas de gelatina en un cuenco con agua bien fría y las vamos a dejar en remojo hasta que se hidraten totalmente Una vez estén hidratadas vamos a sacarlas y las vamos a escurrir bien Y las añadiremos a la nata que acabamos de calentar y removeremos hasta que se disuelva totalmente Como podéis ver ya se ha disuelto así que ahora toca añadir el queso crema Así que con cuidadín de que no nos salpique vamos a añadirlo a la nata Y con las varillas vamos a mezclar hasta que consigamos una crema Cuando tengamos una cremita vamos a apartar un 20% de esta Ya que será la segunda capa de nuestro cheesecake Este 20% debéis mantenerlo calentito para que no gelifique Así que yo recomiendo que mientras estamos preparando la otra parte de la mezcla la mantengáis al baño María Ahora al resto de la crema vamos a añadirle la fresa Y mezclaremos hasta que nos quede un tono bien uniforme Una vez esté listo lo retiramos del fuego Ahora vamos a ir añadiendo esta mezcla de queso crema con fresa que habíamos preparado en nuestros vasitos Que lo rellenaremos más o menos hasta la mitad Y los vamos a dejar gelificar en la nevera 10 minutitos Cuando haya gelificado con ayuda de una cuchara vamos a ir añadiendo el resto de crema que habíamos apartado Esta vez no añadiremos tanta cantidad como en el de fresa Lo removemos un poquito para que quede uniforme por la parte de arriba Y vamos a dejarlos en la nevera 4 horitas Trascurrido este tiempo vamos a darle el último toque Así que cogeremos un poquito de galletas trituradas y las vamos a añadir justo en el centro de nuestro postre Aunque como siempre os digo esto solo es una idea de presentación Cada cual puede hacerlo como más le guste Y ya tenemos estas deliciosas copitas de cheesecake de fresa Perfectas para sorprender a nuestros invitados en cualquier ocasión Ya que son unos ingredientes que normalmente tenemos todo el mundo en casa Así que con media horita lo tendremos listo y quedaremos como reyes Y ya solo me queda deciros que si queréis ver más recetitas podéis entrar en www.lolitalpastelera.com Y si quieres enterarte de todas mis novedades no olvides seguirme en Facebook, Twitter y Google Plus Espero verte pronto Hasta luego ¡Chao, chao!